En la mañana decía yo que no hay que sepa, a lo mejor ustedes me van a ayudar, un país en donde el gobierno se reúna todos los días o los miembros del gabinete de seguridad se reúnan de lunes a viernes para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Si saben ustedes de algún gobierno que haga esto, me lo informan. Y también si saben que hay un gobierno que le informa a los ciudadanos cada quince días de delitos cometidos, de sentencias, del combate a la impunidad, de las acciones de las distintas corporaciones, de policía y de las Fuerzas Armadas, ¿ustedes creen que en Estados Unidos el gobierno cada quince días informa de cuánto decomisan de droga? Hay una reunión, lo digo con todo respeto, pero no es para cuestionar a los del gobierno Estados Unidos, no, es a los conservadores nuestros, porque nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la paja en el ojo ajeno y no la paja en el ojo ajeno y no la paja en el ojo ajeno. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos cada quince días hay una reunión? Se decomisó tanto fentanilo, tanta marihuana, tanta cocaína, tantas armas, se detuvo a tantos delincuentes, se recibió en extradición o se envió a delincuentes de México, de Colombia, a tantas personas, o a China. ¿Hay esa información? Es que quise terminar tirando aceite, presumiendo. Bueno, nada más para que no estemos pensando que somos ni más ni menos que nadie. No somos más, pero tampoco somos menos. México es un gran país con un extraordinario pueblo y es ahora uno de los países con más prestigio en el mundo. Y vámonos a desayunar porque... Y vámonos a desayunar porque...